El próximo 23 de noviembre, en unos días más, personas que van a venir en representación de todo el país, se van a reunir aquí en esta Ciudad de México, en el Congreso Nacional del Frente Cívico Nacional, donde intentan definir si la organización se va a convertir o no en un partido político. Usted recordará que este Frente Cívico Nacional lo integran dirigentes muy reconocidos de la izquierda de movimientos sociales y tras el descalabro que sufrieron las fuerzas de oposición en las pasadas elecciones, quienes integran este Frente plantearon la necesidad de recorrer el país, acercarse con las personas, con la gente, sostener un Congreso General con miras a la formación de este nuevo partido. Y sobre esto, déjeme darle la bienvenida y mi agradecimiento, como siempre, a Emilio Álvarez y Casa Longoria, ex senador de la República y quien estuvo muy activo durante la pasada de la elección. Y que sí, es activo, Emilio, qué gusto saludarte, buenas noches, bienvenido a Meganoticias como siempre. Mi querido Andrés, buenas noches, gusto saludarte y por tu conducto al auditorio de Meganoticias, qué gusto saludarte. Igualmente, Emilio, pues a ver, platícanos, ¿hacia dónde va el Frente Cívico? ¿Cuál es la meta? ¿Construir una nueva oposición? ¿La oposición vigente está muy desgastada? ¿Hacia dónde se quieren mover, Emilio? Bueno, fíjate que, como bien informas, como de costumbre, el 6 de julio tuvimos una reunión, que le llamamos Encuentro Nacional Ciudadano, y nos dimos unos meses para consultar a la gente, y es que había ánimo para construir una nueva fuerza. Este sábado, 23 a las 10 de la mañana, en el Salón Gran Fórum, ahí cerca del metro Tlaxqueña, vamos a regresar. He estado viajando mucho por el país. Y mira, esencialmente, déjame decirte tres cosas. La primera es que sí, hay mucha gente que no se siente representada en las ninguna de las opciones que ve. No le gustó cómo se volvieron en las elecciones, pero tampoco les está gustando cómo hacen cara a lo que estamos viviendo hoy como regresión autoritaria. La segunda es que hay mucha gente preocupada por lo que estamos viendo. La sobre representación espuria, la reforma al poder judicial, esta cosa de la inhabilitación de facultades a los estados y a la gente para defenderse cuando pasaron la mal llamada supremacía, ahora la prisión preventiva. Y la pregunta de la gente es, ¿y ahora qué hacemos? Este encuentro, Andrés, es para responder esa pregunta. Y la tercera es que queremos un debate ciudadano, no solo de cara a una nueva fuerza entre nosotros, sino con mucha gente más. Hemos ya conversado con Xochitl y Alves y con muchos más. Y creemos que los desafíos que tenemos enfrente tienen que convocar una gran unidad, pero también con una idea muy clara, que nos mueva nuestros sueños, no que nos mueva nuestros miedos. Bueno, y si de repente ves la, entre comillas, renovación de la dirigencia del PRI, que fue una pantomima y se queda Lito Moreno, este circo que también, pues, Marco Cortés le transfiera a un cercano suyo, la dirigencia del PAN, pues, evidentemente, esos partidos han dejado de ser una alternativa para muchas personas. ¿Quiénes están en el Frente Cívico y qué plantean pensando en la elección de 2027, Emilio? Mira, hay un grupo de personas que no tienen antecedentes, muy ciudadanos, está gente como Amado Vendaño, que es periodista, está gente como Israel Rivas, que fue uno de los padres que tuvo una hija con cáncer, está un grupo de jóvenes que se llama Impacto Cívico, ahí puedes encontrar a Salvador Navarro, puedes encontrar a María José o a María Fernanda Bolaños, y hay un grupo de gente que ya ha tenido horas de vuelo, estoy yo, está gente como Guadalupe Acosta, está, queremos saber si acabamos de convencer a Gustavo Madero, a ver si se suma, gente como Rosario Guerra, gente como Cecilia Soto, y hay organizaciones ciudadanas con las que estamos hablando, está México Unido, está gente de Poder Ciudadano, es decir, gente de la que estuvo en la marea rosa y que hoy, viendo lo que pasó, pues, quieren dar un paso al frente para dar la batalla política y esperamos que así lo quieran hacer. No, bueno, personajes muy destacados de la vida pública, de la vida política, del activismo social, como tú bien lo dices, Emilio, y que bueno, pues vamos a ver qué sucede, porque más hay que recordar, esta marea rosa fue aquella a la que la otra vez presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acusó de haber vulnerado los derechos del presidente, ¿no?, esta gran contradicción. No, bueno, bueno, el mundo al revés, el presidente se mete a las elecciones, lo dijo así en línea, lo dijo el Tribunal Electoral y no dijo nada. Los ciudadanos salen a organizarse y a protestar y se quejan los ciudadanos, pues es que Rosario Piedra es un altil de Morena que defiende al gobierno, no a las víctimas, y por eso creemos que es tan importante. La gente que quiera tener información, Andrés, la puede encontrar en www.fcn.mx, F de foco, C de casa, N de nopal, .mx, incluso ya pusimos a deliberación los borradores de documentos que se van a presentar y estamos abiertos a la observación, a los comentarios de la gente, porque se trata eso, de construir entre todas y todos una opción de futuro. Pues ahí estaremos muy pendientes de lo que va sucediendo con ustedes, Emilio, y por supuesto pues iremos platicando contigo, con quien sea de este grupo político, pues a ver qué sucede.